Buenas noches a todas y a todos mis suscriptores y a los que se están por suscribir y recién llegan al canal. Yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años consecutivos privado de mi libertad. Amigos yo creé este canal con la intención de consentizar a los jóvenes y tomen conciencia. A través de las anécdotas reales que yo viví y vivo. Contándole y explicando a conciencia sin hacer apología al delito. Para que comprendan que si toman una mala decisión pueden terminar en la cárcel. La van a pasar muy mal porque la cárcel es el mismo infierno. Mi consejo es que se alejen de las drogas y de las malas juntas. Porque estoy seguro que es una forma de evitar la cárcel. Hoy les voy a contar que es un motín. Para que se hace un motín y como se hace un motín. Primero les voy a contar como se crean los motines dentro de la cárcel. Los motines se creaban antes que estuvieran. Los teléfonos celulares permitidos dentro de las cárceles argentinas. Primero tiene que haber un motivo muy importante para realizar un motín o un motín colectivo. Como reclamar por los beneficios. Como transitorias libertad asistida a libertad condicional. Arresto domiciliario por atención médica para los enfermos de sida, tuberculosis, cáncer o otras enfermedades de gravedad y medicamentos. Porque los informes criminológicos del detenido tardan en salir de la unidad o porque los informes no salen bien de la unidad. Porque las unidades te realizan informes criminológicos incompletos o el psicológico informa que le realizó al interno la entrevista de 3 minutos y informa que no está apartamento para la sociedad. Porque el servicio penitenciario no se quiere en responsabilizarse del interno aconsejando que no es conveniente otorgar tal beneficio. Después el juez por causa de eso te termina negando los beneficios que por ley te corresponde. Porque el juez se agarra de los informes criminológicos que salen de los penales. Para realizar un motín antes se hablaba entre un par de presos y hacíamos esquelas. Que son cartas en donde le contábamos a los limpiezas de otros pabellones como íbamos a comenzar el motín y en que pabellón iba a comenzar. Esas esquelas las hacíamos llegar con el ranchero o con el buzonero que andaba por toda la cárcel para que llegue a los demás limpiezas de distintos pabellones. Para que se enteren los motivos y se unan a la causa. Entonces esa era la forma de comunicarnos para realizar el motín y para organizarnos. En ese tiempo llevaba más tiempo realizar un motín porque era con esquelas y no había celulares como ahora. Se avisaba el día a la hora y en que pabellón iba a comenzar el motín. El motín comienza así se busca un motivo para llamar a la gorra y venga a desengomar la puerta de la celda del preso que se va a apagar la vuelta y va a ajustar al covani. Para agarrarlo de René y de esa manera sacarle la llave para desengomar. Todas las celdas para después con las otras llaves ir a desengomar otros pabellones y de esa manera tomar toda la cárcel. Mientras los presos tomamos por la fuerza la cárcel. Vamos y venimos tratando de llegar a otros sectores de la cárcel. Mientras nosotros en un motín tomamos gente del servicio penitenciario de Renés. Para luego utilizarlos para asegurar nuestras vidas. En el momento que llegan las cámaras de los periodistas. Que fueron llamados por algunos familiares de los que organizan el motín. Mientras están las cámaras van llegando las familias para preguntar y exigir la protección por las vidas de todos los presos. Los presos dentro del penal llegan a los pabellones de hermanoides que es lo mismo que decir hermanitos. Para entrar a su pabellón a robarles todas sus pertenencias y hacerles maldades quemarle las cosas. Amontonarlos a los facasos y patadas en el culo a los violadores y femicidas en la reja. También le cabe la maldad a los peluches que no se sumaron al motín y tenerlos de rodillas a los planchuelasos y a los bifes. Y muy verdujeados todo el tiempo que dure el motín como nuestros Renés. Una vez que llega el negociador de la calle. Se comienza a hablar y negociar nuestros reclamos y una vez que logramos ser escuchados por la prensa y las autoridades competentes y se llegó a un acuerdo. Recién ahí termina el motín entregando a los Renés y los líderes damos el paso hacia adelante para que la gorra no reprima. En muchos motines suele haber presos que están a puro dolor que aprovechan el motín para matar por odio o por ajuste de cuenta a otros presos. También llegan a matar a un cobaño varios pero eso es raro que pase porque tener Renés del servicio penitenciario es lo que nos garantiza que no nos entren a matar y se pueda negociar. Así son los motines ya sea en una cárcel o un motín colectivo. En donde es organizado para que exploten varias cárceles. Casi al mismo tiempo y así tener motines en varias cárceles. En un motín puede llegar a haber hasta una fuga de presos. En los motines todo es relativo y incierto. Los líderes del motín terminan siendo trasladados a otro penal con medidas momentáneas impuestas por el servicio penitenciario. La justicia no siempre termina cumpliendo lo que pedimos y prometieron cumplir. Ahora que casi todos los presos tenemos celulares es más fácil que comiencen los motines en varias cárceles como ya pasó con lo de la pandemia. Por el coronavirus en el 2020. Amigos si aún no se han suscrito los invito a suscribirse y toquen la campanita de notificaciones para que les avise cada vez que yo suba un vídeo y así son los primeros en ver el vídeo. Dejen su comentario en la cajita de comentarios y su sugerencias sobre que tema les interesaría que hable mañana y eso lo pueden señalan con un like en un comentario específico. El que más tenga de ese tema habló mañana. Dame un like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel. Les recuerdo que yo subo vídeos todos los días. Les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo. Saludos.